La Policía Metropolitana de Cali inaugura en la estación Frey Damián una nueva sala de monitoreo de 20 puestos de trabajo y dos pantallas que permiten tener acceso a las 1.470 cámaras de vigilancia con las que cuenta la ciudad. Con estas medidas se espera ser más eficientes en detectar problemas y disparar las alertas ante el Programa Nacional de Vigilancia por Cuadrante para recurrir a los casos oportunamente. El alcalde Maurice Armitage afirma que la alcaldía se está esforzando al máximo para brindarle la seguridad a los caleños. Esta es una demostración más aquí en Cali de que la alcaldía está con todo el impulso y todo el esfuerzo por garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Aquí estamos inaugurando hoy una sala de control de las cámaras de Cali donde le damos y le estamos brindando a los ciudadanos más seguridad, más estabilidad y sobre todo que venimos en helicóptero, más cámaras, más policía, más motos, todo el emprendimiento, toda la capacidad de la alcaldía en función de la seguridad. Además de esto, ¿qué más se va a hacer para reducir la delincuencia en Cali? El trabajo con todos estos medios tecnológicos, los medios físicos y un trabajo conjunto entre la alcaldía y la policía, estamos seguros de que vamos combatiendo bien la delincuencia. Por su parte, Hugo Casas, general de la Policía Metropolitana de Cali, asegura que con esta nueva medida la delincuencia en Cali debe disminuir. Esto es una parte de todo un sistema de seguridad que tiene Cali. Ese sistema se ha integrado por el helicóptero, por el CAD, por la Policía Judicial, por Inteligencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Programa Nacional de Evidencia Comunitaria por Cuadrantes. Tiene que funcionar porque hace parte de un sistema de seguridad para Cali. Además, el secretario de Seguridad y Justicia, Juan Pablo Paredes, afirmó que otras 86 cámaras serán instaladas en la capital vallecaucana con el fin de hacer de Cali una ciudad más segura. Pues en Cali nosotros tenemos un contrato que está en vigencia ya, que está activo desde el mes pasado, un contrato por 2.500 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la red de cámaras que tenemos. Son 1.470 cámaras más 85 cámaras, 86 cámaras que se están implementando, se están instalando en los próximos meses en la ciudad. Tenemos la red de circuitos cerrados de televisión más grande del país, incluyendo a Bogotá, de modo que es una apuesta por la tecnología como un complemento a todos los recursos humanos que tenemos en la seguridad de la ciudad.